¿Sabías que según un estudio del Observatorio Sectorial de BKD informa, las compañías de seguridad facturaron nada menos que 5.970 millones de euros en 2023? El sector ha crecido un 20% entre 2020 y 2023. Y parece que seguirá subiendo. La vigilancia genera el 52% de los ingresos, aunque los sistemas de seguridad presentan un mayor dinamismo. A pesar del elevado número de empresas, las 5 mayores concentran el 59% de las ventas. Y según DBK, este crecimiento en la facturación se mantendrá, con variaciones del 4-5% en 2024 y 2025. Si te interesa conocer toda la información de este sector o de cualquier otro sector, tienes toda la información en el Observatorio Sectorial de BKD informa en dbk.es.